El micro número 8, vamos a tratar el tema de si ambiente se trata de ciencia, de conciencia o de control y sobre todo, cómo salirnos de este esquema donde la mayor parte de las cosas en ambiente pasan por una gran puesta en escena más que por una acción concreta. La primera cuestión a describir es quiénes somos los que trabajamos en ambiente, porque en general la fauna, por así decirlo, ambientalista dentro de la que soy parte, nos dividimos claramente en tres grupos. Estamos los cultores del conocimiento, los devotos de la concientización y también están los fanáticos, por así decirlo, del control. Son tres palabritas, control, concientización y ciencia o conocimiento. Y encima que los que nos gusta y nos apasiona el tema ambiental ya somos pocos dentro del contexto social, tenemos el mal hábito de que estos tres grupos nos peleamos entre nosotros como si fuese poco, lo cual nos transforma en sectores más diezmados aún dentro de la población. Ahora, pongámonos a pensar un poquitito más atrás. ¿Cuál es la definición clásica de sabiduría? ¿La sabiduría necesaria para llevar este mundo adelante, para salirnos de este esquema? Y bueno, la sabiduría es justamente el equilibrio entre control o entusiasmo, diría yo, entre el sentimiento, que es esta gente de la concientización, y el conocimiento. Entonces, si equilibramos los tres grupos o los ponemos de acuerdo, quizás le obremos la sabiduría suficiente para llevar adelante la cuestión ambiental. Bueno, ¿quiénes son los cultores estos de la gente que está tan fanatizada por el control? Es un grupo que normalmente copia normas de otros lugares. Nadie va a decir que puede sostener que sin control se puede llevar a cabo una actividad, una regulación ambiental seria, pero hay algunas cuestiones ahí. Solo con control, evidentemente, no vamos a llegar a ninguna parte. Y normalmente, cuando vos copias normas de otros lugares, son normas que se adecúan a tu forma de pensar, pero si cada uno hace lo propio, rápidamente se van a encontrar incongruencias. No obstante, es un grupo necesario, pero se tiene que complementar. Está la otra gente que demuestra un espíritu que los lleva a creer que con las grandes concientizaciones se puede lograr todo. Y eso también es bastante improbable. Si bien la concientización es necesaria, hay una cuestión de base, yo diría un poquitito más atrás. Cuando una persona tira basura en la calle, yo no creo que con concientizarla o hacerle saber que eso está mal sea suficiente, porque yo estoy absolutamente convencido de que esa persona sabe que eso está mal. Como cuando pasaba un semáforo en rojo, no tienen que concientizar, vos sabés que lo hiciste mal. O sea, hay otra cuestión allí detrás. No obstante, sin lugar a dudas, los talleres, las capacitaciones, las encuestas y demás, son muy importantes, muy interesantes, siempre que no apuntemos en nuestro espíritu, en nuestro sentimiento de llevar nuestra verdad a adoctrinar gente. Los seres humanos nacimos para vivir libres, no adoctrinados. Por ende, desde esa libertad tenemos que elegir por un mejor mundo para nosotros y para nuestros hijos. No porque algún sabio nos diga cómo tenemos que vivir, porque nunca lo vamos a aceptar. Vamos a decir que sí, pero vamos a hacer otra cosa, porque está en nuestra naturaleza ser libres, no adoctrinados. Y por último, tenemos esto de los cultores del conocimiento. Los conocimientos es la ciencia. Ahora, ¿qué es esto de la ciencia? ¿Significan los cultores del conocimiento que todos tienen que ser científicos en una sociedad? No, no, no. Una sociedad es científica cuando acepta las opiniones de la ciencia. Si vos vas al médico y el médico te receta un determinado medicamento o un determinado procedimiento, vos no vas a hacer el estudio científico completo para ver que ese procedimiento es el correcto. Aceptas, la palabra del médico, quien es la autoridad intermediaria entre la ciencia y el paciente. Eso es una sociedad científica, una sociedad que acepta, por la vía de los profesionales correspondientes, la opinión de la ciencia. Dentro de los científicos o cultores del conocimiento hay distintas cuestiones. Yo podría sintetizar esto en que quizás los primeros filósofos o científicos sociales, podría decir que Sócrates, sostenía, con cierta verdad, que él era el más sabio de sus contemporáneos porque él sabía que no sabía nada. El Galileo Galilei, por poco muere en la hoguera, porque se tuvo que retractar para no pasar eso, pero él decía que no sabía nada, pero sabía que algo sabía. Sabía que la Tierra no era el centro del universo, no era poco. Pero después, dentro de estos casos excepcionales, que son gente que notaba su limitación frente al conocimiento, tenemos ahora, yo veo dos grupos nuevos, ¿no? Lo que yo llamo los científicos yo, 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 el Homo Sapiens, yo, 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 estos que creen, estos grupos, yo soy físico y a veces cometo ese error, que creemos que por pertenecer a la rama de la ciencia, nuestra palabra es la autorizada para todos y no tenemos que escuchar a nadie. Yo no me canso de repetir que lo que, aún después de haber escrito libros sobre residuos, mi mejor curso de posgrado fue cuando trabajé un tiempo en el basural de Totoral y allí aprendí realmente lo que era trabajar en basura con la gente que trabaja en el basural. Ese fue mi verdadero curso de posgrado y fue mi baño de humildad que me sacó quizás definitivamente de ese Homo Sapiens, yo, 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 al que no tenemos que arribar. Pero también hay otro grupo de Homo Sapiens en esta nueva fauna ambientalista, que es el Homo Sapiens pienso que, que es como una suerte de jipón que anda por la vida sosteniendo cosas disparatadas. Yo pienso que, cuando en realidad los pensamientos que dicen tener, ya son pensamientos que están en todas partes escritos. Es como decir, yo pienso que la tierra gira en torno, que la tierra gira en torno al sol. No pensaste nada, eso está escrito en todas partes, lo saben hasta los niños, está en Wikipedia, no lo pensaste, lo estás repitiendo. O también podés creer que, yo creo que el sol va a salir por el oeste. Bueno, es una creencia, no digas yo pienso, que no estás pensando. Particularmente estos grupos tienen otra componente que es absolutamente antiscientífica. Dicen piensa que, pero en realidad ponen en duda todo el tiempo el procedimiento a la ciencia. O sea, si hay un método científico que te dice, que es el que nos llegó hasta acá, que te dice que una determinada cosa es buena o una determinada cosa es mala o otra determinada cosa no la sabe, ellos ponen un manto de sospechas sobre absolutamente todo lo que hiciste. Entonces son básicamente destituyentes, digamos, diluyentes de cualquier posible discusión a alguien que se pare desde ese lugar. ¿Cuál es entonces nuestro desafío en esta construcción del pensamiento ambientalista? Bueno, buscar a las personas que hacen ciencias sociales, físicas exactas y naturales y demás y que hagan su aporte, su aporte de conocimiento. Pero por otro lado, no dejar de lado a la gente que trabaja en sensibilización, concientización, que está en la calle, que la rema y demás, porque esa aporta otra parte de llegada que jamás va a aportar el científico. Y también escuchar muy fuertemente a la gente que quiere controlar y pasar por el tamiz necesario para adecuar las normas, porque los controles son necesarios, porque también somos hijos del rigor y necesitamos que nos fijen ciertas pautas, porque dentro de nuestra libertad, esa que hace que no asumamos directamente una concientización o un adoctrinamiento, también nos oponemos muchas veces a la autoridad legalmente constituida. Entonces, para eso están las normativas de control. Totoral tiene una sociedad en la que tenemos de todo. Tenemos la gente que trabaja en ciencia, tenemos la gente que hace concientización y tenemos la gente que quiere solamente controlar. Y tenemos un gran desafío. Totoral produce 15 toneladas por día de basura, o sea, 50, 500 toneladas al mes de basura, y se reciclan solamente 3 toneladas o 4 por mes. El 80% de la población dijo que iba a separar la basura. Si eso fuese cierto, Totoral tendría que estar reciclando, no 4 toneladas al mes, sino tendría que estar reciclando 200 toneladas al mes. Es hora de que dejemos las palabras, escuchemos, nos escuchemos, nos escuchemos cuando opinamos y digamos, el problema es un problema que nosotros podemos resolverlo, separemos los residuos, hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos lo que prometimos, y logremos de una vez por todas que esas 200 toneladas de residuos que van hoy y se queman y después nos tenemos que fumar el basural y demás, las separemos y transformemos eso en un puesto de trabajo. Es lo menos que nos corresponde como sociedad civilizada que nos pretendemos y al menos como gesto, como mínimo, como gesto de solidaridad hacia la pobre gente que tiene que vivir de manera, diría yo, infrahumana, moviendo los residuos que nosotros tiramos porque no tenemos ganas de separar la botella de un lado y el papel del otro. Gracias. 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 Gracias.